¿Estás jugando? ¿Eh? ¡Ay, qué emoción! ¡Ey, yo la pongo ahí en frente! Bienvenidos al cascabel a partir de este momento y durante todo el recorrido no podrás sacar brandes en el canal del juego. Únicamente todo vas a sujetar a la barra negra que tienes enfrente de ti, manteniendo y conservando en todo momento una buena postura. Si ya estás listo, que te diviertas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Una! ¡No, no le va a faltar! ¡Vamos con la cabeza! ¡Sí, verdad! ¡Vamos con la cabeza! ¡Bien! 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 ¡Gracias!